En un contexto bastante difícil que vive el mundo, digamos, que esta pandemia ha pegado a todos los sectores, digamos, el sector económico, social, y la educación no ha sido extraña a esta situación. Tanto en el trabajo de los docentes como de los chicos, con todo el proceso educativo que esto implicó, hace tiempo venimos discutiendo en el Consejo Deliberante hacer o no este Consejo Estudiantil Inclusivo. Y creo que es el momento adecuado para hacerlo, para hacerlo, para plantear nuevas cuestiones, para también escuchar a los chicos. Creo que es un momento en donde hay que trabajar en la escucha activa hacia los jóvenes. Y qué mejor que el Consejo Deliberante como un espacio en donde no solo queda en la escucha, sino que los jóvenes van a poder plasmar esas necesidades y esas visiones que tienen de nuestra ciudad en el Consejo Deliberante. Entonces decidimos llevarlo adelante. Por suerte tuvimos el acompañamiento de las autoridades del municipio, del Consejo Deliberante, y estamos trabajando en ese sentido. Y queremos trabajar en una idea que es posadas conectadas. Cuando hablamos de posadas conectadas, si bien parece que hablar de conexión en los jóvenes sería que el celular tenga Wi-Fi, y me parece que la conexión, por eso hablamos de posadas conectadas, va mucho más allá. Posadas conectadas tiene que ver con la conexión, en trabajar en la innovación, en la sustentabilidad, en lo tecnológico, que es fundamental, digamos, en los jóvenes de hoy, y que impacta claramente en su edad. Pero también tenemos que trabajar en una posada conectada, en otros temas, que también creemos que pueden aportar mucho. Y es posadas conectadas desde la movilidad, transporte público, los chicos son los que más utilizan, y además los chicos son los que hoy están impulsando nuevos medios de movilidad, nuevos medios tecnológicos, desde el monopatín eléctrico, pasando por el skate, yendo a la bicicleta, y creo que es el espacio, el Consejo Deliberante, para tratar estas nuevas modalidades de movilidad que conectan mejor a la ciudad. Y además, una tercera pata fundamental que creemos también en esta posada conectada, es posadas conectadas en lo social. Si hay algo que ha roto la pandemia, es esa conexión que hay en lo social, o ha profundizado. Nos parece que acá debemos trabajar con los jóvenes en entender que en estos contextos de pandemia hay que mejorar la situación de empatía, hay que explicarle al joven y también entender nosotros que todo este proceso implica también una responsabilidad social de nuestra parte. Entonces, la idea del Consejo va a ir a trabajo en esas tres ideas fundamentales, entendiendo que la posada conectada va mucho más allá que una conexión de Wi-Fi en el teléfono. ¿No es fundamental, digo, sobre todo, escuchar un poco a los jóvenes, habitualmente sirve para eso, pero escuchar a los jóvenes por este momento particular que se vivan a ser ellos los que por ahí van a plantear las inquietudes y lo que la ciudad les tenga que dar respuesta? Por eso venimos trabajando con el equipo, porque creemos que va a ser un consejo atípico, no solo por su virtualidad, sino por esta necesidad que vemos en los jóvenes en este proceso de no haber tenido clases o haber tenido no más que una semana de clases, en donde van a venir a plantear cuestiones que son de su cotidiano, pero cuestiones que tienen que ver con su sistema educativo, con la conectividad con el docente, con cómo están pasando en este proceso educativo y me parece que ahí, desde el equipo técnico que estamos preparando, lo estamos preparando para no solo escuchar, sino trabajar en esta dinámica que va a exceder el trabajo legislativo y va a ir más allá también seguramente en lo educativo. ¿Cómo se van a elegir los jóvenes que van a participar? Bueno, nosotros hoy lanzamos el Consejo Estudiantil a partir del 25 de agosto, al 31 de agosto se van a poder inscribir de manera virtual por la página del Consejo Deliberante. Igualmente nosotros de la base de datos que tenía el Consejo Deliberante como también la base de datos que tiene el Consejo General de Educación hemos cruzado invitación a todos los colegios de la ciudad para que se inscriban y luego vamos a tener el sorteo de banca que va a ser el 3 de septiembre en donde vamos a tener la presencia del escribano municipal obviamente que va a auditar este proceso de sorteo y vamos a realizarlo después de la sesión seguramente 10.30, 11 porque cae justo un jueves y después el día 23 de septiembre vamos a tener la realización de la sesión con posiblemente si los proyectos tienen la adhesión la aprobación de esos proyectos. ¿En el camino va a haber capacitación para los chicos todo virtual? Exactamente vamos a hacer capacitaciones básicamente dos una que tiene que ver con la capacitación yo diría cívica es decir contarle a los chicos cuál es la función del Consejo Deliberante qué funciones cumple el municipio qué funciones cumple el Consejo Deliberante y cómo hacer el proyecto cómo elaborar un proyecto legislativo y después una capacitación que lo va a dictar la licenciada González de una manera muy innovadora porque esta posada conectada va a ser un recorrido virtual por la ciudad de posadas y vamos a mostrar esta posada conectada esas tres aristas que estaba haciendo referencia recorriendo nuestra ciudad de manera virtual vamos a ir recorriendo barrio por barrio y viendo en cuáles funciona esa conexión social de movilidad y que tiene que ver con la innovación y en cuáles no entonces ahí vamos a generar una interacción diferente distinta innovadora con los jóvenes que creo que va a servir no solo desde la capacitación sino de la motivación también